Quiero mojarme contigo Mi negra, voy a empaparme en tus brazos hasta que el deseo se marche y esperara que saquen mis labios junto a ti Porque es la única forma de entregarte lo mejor de mí Y el poder estar junto a ti también es lo preferido Y aunque me pidieras que buscar otro camino Ya es tarde porque he decidido mojarme contigo Es la única forma de entregarte lo mejor de mí Y el poder estar junto a ti Y aunque me pidieras que buscar otro camino Ya es tarde porque he decidido mojarme contigo Quiero mojarme contigo Aunque me dañe mojarme Yo quiero mojarme contigo Aunque me dañe mojarme Y en tu cuerpo Solo de mi poder llenarte Quiero mojarme contigo Aunque me dañe mojarme Porque siento tu amor tan profundo Que al sentir tus besos Te obligas a te entregarme Música Mojarme contigo, mojarme y amor así Mojarme contigo, mojarme Dos gardenies para ti, son las que entrego a tu vida con frenesí Por ese amor que siento desde que te vi Mojarme contigo, mojarme Chin, chin, la lluvia cayó, ella juega conmigo y con ella yo Porque tengo tu amor, porque tengo tu calor Amor, amor Te quiero